Jocelyn, ¿cómo estás? Hola, Juanita, bien. Oye, tú nos hablaste, ¿no?, en estos días, Jocelyn. Sí, es que se ha cortado la llamada. Ah, ya te recuerdo, eres una chica boliviana, este, que le vas a hacer una broma a tu mamá, tienes a tu pareja, que es boliviano, que ambos radican en Brasil, tienen un hijo de ¿cuánto tiempo? Cuatro años. ¿De cuatro años qué se llama? Leonard. Leonard, y la broma es para tu mamá, que está en Bolivia, ¿cómo se llama ella? Lupe. Lupe, la que no tiene boca, pero ahorita vamos a hacerla hablar. Malo, Juan. Oye, ¿y de qué se trata la broma? Algo así de que te vas con otro hombre, pero que no quieres dejarle el hijo a tu pareja. ¿Cómo está el asunto de la broma? No, es al contrario, que yo me voy a ir con otro hombre, pero a mi hijo lo voy a dejar con su papá. Ok. Ah, porque la nueva pareja no quiere a tu hijo. Eso, yo quiero que tú seas la nueva pareja. Ok, ¿de dónde quieres que sea argentino, cubano, de Puerto Rico, mexicano? No me pidas boliviano porque tienen un asunto medio especial. ¿De dónde quieres que sea? No sé, a cualquiera. No, tú dime. Tú sabes, tú quieres ganas, si ha sido un negrote, así con algo muy grande. No, digo, si esto está en Sudamérica, pues mejor un argentino, ¿te parece? ¿Sencillito? Sí, puede ser. Ahora, el peor ya sabe que los argentinos son sencillitos, carismáticos y yo no quiero nada con tu bastardo. Ya, bueno, sí. Ok. Es que hay un detalle también, que mi mamá hace tiempo se ha ido a Argentina y nos ha dejado con nuestros tíos. Y cuando se le pronuncia esa parte a mi mamá, se enoja fatal. ¿Cuál parte? Que ella, o sea, mi mamá se ha ido a Argentina a trabajar y nos ha dejado a nosotros, nos ha dejado a nosotros con mis tíos. Ah, ok. Y cuando se le... Y ahí cuando... ¿Pero cuando se le menciona la parte de qué? Eso, que, o sea, yo le quiero decir así, mami, como tú te has ido a Argentina y nos has dejado con mis tíos, yo también voy a dejar a mi hijo porque yo quiero ser feliz y todo ese rollo. Ok, ¿y tú vas a dejar Brasil para irte a Argentina o a otra ciudad? Ay, pandita, no me entiendes. No, claro que te entiendo. Pero tú vas a dejar al hijo con el papá, porque tú te vas con otro hombre. Sí, en aquí, en Brasil. Exactamente. Ah, pero vas a seguir en Brasil. No, yo me voy a ir a Bolivia con mi nueva pareja y también quiero pedirle a mi mamá que me... que me describa ya en quién es. Ah, es que eso no me lo habías mencionado, ¿eh? ¿Cómo quieres que entienda? Ah, perdón. Con puntos que no mencionas. Créeme, tengo dos bolas, pero adivino no soy. ¿Me entiendes o no me entiendes? Bueno, ya estamos listos. Tú te llamas Jocelyn, la bromeada es Lupe, el niño en cuestión es Leonard y la pareja se llama... ¿Yui? No, 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 la pareja, el papá de Leonard, con el que lo vas a dejar. Ah, Hugo. Hugo, y yo me llamo Gastón, ¿te parece? Soy Gastón, porque soy argentino y sencillito. Listo, señores, marcamos las bromas en directo desde el Pandacu Center. Estás atrapado en tu radio. Hola, amigos del Pandac Show Internacional. Soy Hernaldo Zundia, el fan número uno del programa. Y que sigan con la chanza, con las bromas, que no cesen. Mmm, bromas. Listo, catorce después de la hora. ¡Oh, Dios! Creo que no entró bien la llamada. Oye, Jocelyn, ¿cuánto tiempo llegamos vos y yo? ¿Cuánto tiempo llevamos de relación? Yo diríamos que más o menos medio año. Hablando por Facebook, por WhatsApp. Pero yo estoy contigo en Brasil, ¿no? Claro, pero nos hemos conocido en Brasil. Ah, nos hemos conocido. Mediante Facebook. Listo. Yo te sigo en la historia. Ya. Hola. Hola, mami. Hola. Mami. Hola. Yo creo que se ha quedado mudo. Algo pasó con el teléfono porque... ¡Vijole! Y de repente se cayó todo. A ver, voy a mandarlo nuevamente, ¿de acuerdo? Marco. Está bien. Al tacto. Ok. Yo creo que algo falló en la línea porque... Clarito se escuchó el ola y después mudo. ¿Qué será eso? No entiendo. Las líneas en Bolivia están peor que las de México. Yo supongo. Ya entro de nuevo. Ya entro de nuevo. ¡Listo! Hola. Hola, mami. ¿Yo sí? Sí, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Qué pasa? Es que, mami. Quería hablar contigo de una cosa. Ya sé. Es que, ¿sabes? No te vas a enojar, mami. Espero que me apoyes. ¿Qué? Me he salido de la casa. ¿Qué haces? Ya estaba trabajando con el barrio desde ayer. Y ya tiene su cuarto y todo. Y yo ya me he salido de la casa. Ya no le aguantaba nunca. ¿Cómo está? De eso quería hablar contigo, mami. Es que, ¿sabes? He conocido a un chico. Él es argentino. Y, o sea, ya llevo mucho tiempo hablando con el FED. Ya hemos salido a veces aquí. Y yo quería... O sea, ya juntarme con él. Él sabe todo lo que ha pasado. ¿Ah, sí? Pero, mami. Él no quiere a Leonard. Y yo también... No sé. Ya le dejaba. Me he salido de la casa. Y le he dejado a Leo con el Hugo. ¿Qué es eso de madre? Es que, mami, también entendeme. ¿Cómo tú cuando te has ido a Argentina nos has dejado con los tíos? Ah, pero yo no me he ido a vivir con un hombre y te he ido a trabajar para ustedes también, pues. Pero, mami, tío, no. Ya me voy a aguantar el Hugo también. Y discutir. Ya, pero el barrio de menos es un hombre. Es gratuito y salir. A veces, hombre, no quiere a León. Es un hombre que no vale la pena, pues. No, a mí él vale la pena. A mí alguien sabe que me quiere, me apoya en todo, pero... También él tiene razón. Dice, vamos a vivir juntos. No. Si te quisiera, tendría que querer a tu hijo. Dios. Si fuera por eso que yo ya no hubiera ido con el Ramiro, me hubiera ido a ir ahí, porque... Ay, que, mami, entendeme. Ahorita yo ya me salí a la casa. Ahorita estoy con él. No, ¿cómo te voy a entender eso? Mami, si quieres, puedes hablar con él. Así vas a conocer y le vas a entender qué clase de persona es. ¿Qué te está diciendo tu madre? Todo bien te escucho. Todo tranquilo. No, es que no me entiende que yo me quiero ir contigo. ¿Le has dicho lo del hijo? Que se va a quedar con el padre. Sí, le he dicho. Mami, ¿no quieres hablar con él? A ver. ¿Qué pasa? Aló. Aló, dígame. Tanto gusto. ¿Cómo le va a decir que le quiere y no le va a querer a su hijo? ¿Qué clase de hombre es, pues, para decir eso? Para asignar un hogar. ¿Quién está viviendo más? ¿Tiene que querer a su hijo más? ¿Qué clase de hombre es? Ey, tranquila, tranquila. No, papá, tranquila, carajo. Acá, no sé que yo no estoy en ahí, porque te reviento, mierda. ¿Cómo vas a decir a mi hija que le quiere sin su hijo? Andá, plumas verdes, boluda. Yo estoy hablando con buena disposición y vos se está poniendo como una zorra. Oye, boluda, vos, carajo de mierda, ya. Ey, tranquila. ¿Vos querés una patada en el orto o qué querés? Tranquila. Primero ni siquiera me ha permitido presentar y después está hablando como guacamaya boliviana para estar diciendo puras estupideces. Ah, ¿y vos no? ¿Y vos no, carajo? ¿Qué te con qué te has metido, huevón? Yo estoy hablando de una forma muy tranquila. Me ha dicho, huevón, le atinó. Es bruja. ¿Qué te has metido, huevón, esto? Ey, cariño, explotó la bomba. Yo hablaba muy bien para decirle, está, presentarme, soy Gastón. Gastón, este, roba el caba, todo muy bien. Pero se me vieron las yuguras. ¿Qué es lo que pasa con tu madre, querida? No, es que no, sí, es que sí me guste que yo, al menos yo, por mi parte, nunca dejaría a mi hijo y por eso mi mamá se no es así. A ver, a ver, yo te hago una pregunta. El día de ayer, bueno, si fue ayer o entier cuando intentaste hacer esta broma que se cortó la comunicación, yo te decía cuánto tiempo llevabas viviendo en el Brasil porque ya hablas con acento portugués. ¿De acuerdo? Y ahorita que hablas con tu madre, no sé de repente en qué dialecto que no se entiende ni un carajo, porque de repente los bolivianos hablan con un acento portugués, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú sabes? No. Y yo se te he pegado a los bolivianos, ¿qué pasa, pibe? ¿Qué pasa? Oye, vamos a marcarle a tu madre, ¿de acuerdo? Ponte un poquito más ruda, más brusca, porque, pues, obviamente te está empezando a generar un problema con tu nueva pareja, con Gastón. Gastón habla... Gastón responde y toma la línea con buena disposición para presentarse, para presentarse y tener un diálogo con tu madre. Y la madre se le va a la yugular, incluso le dijo huevón, que tú sabes que en Sudamérica huevón es una palabra grande. Para nosotros, aquí en México, huevón es flojo, es perezoso, es así como el panda. Pero huevón para los sudamericanos es algo grosso, es una palabra muy mala. Entonces me dijo huevón, me ofendió, me dijo cosas terribles, entonces yo estoy enojado con vos. Entonces tienes que hablar con el tono, como decir, oye, pará, pará, madre, pará, o sea, yo te estoy hablando, pidiendo apoyo, estoy compartiendo, y tú estás insultando a Gastón, entendé que Gastón es mi hombre, es mi pareja. Ya entendí. Como dicen en la, en la, allá en Sudamérica, dile Gastón es mi puta parió. Como decimos, en México es el chile, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, bueno, defende el asunto, porque he ofendido a tu pareja. ¿Lista? Ya. No lo dejes y hay que proteger con todo. Marcamos, listos, otra vez hasta Bolivia, las bromas están en tu radio. De parte de Liguerra, por favor, sigan aquí en el Panda Show. ¡Mmm! Una sencillita cariño, mágica, volando con la buena onda, buena vida, y de repente la madre... ¡Anda! ¿Qué se vale? ¿Cómo tiene su curacioncito? ¡No me da un huevón, por Dios! ¡No me da un huevón, por Dios! ¿Estás en, estás en, en la calle? ¡Y entro, y entro, no respondas! ¡Listo, habla la madre! ¡Hola! ¡Hola, mami! ¡Dime! ¡Mami, ¿por qué no quieres hablar bien con él? ¡Sin motivo, le gritas! ¡Ahora se ha enojado! ¡Dime, si se enoja! ¿Dónde, moña, y yo ya he salido de la casa? ¡Súntame! ¡Súntame! ¡Lo que me digas es sin motivo! ¡Yo no te he venido a parir a tu carajo! ¡Ni siquiera me he compuesto a hacer un diálogo! ¡Tú no quieres mi alma de creer, tráimelo a mí! ¡Yo no lo voy a escriar! ¡Tú no le vas a dejar con el lujo! ¡Te quieres ir con el andarte, no me importa! ¡Tú y yo somos los pares, ¿por qué tenemos que tener un bastardo? ¡Ese es el problema! ¡Y tu madre, ¿qué me dice? ¡Me ofende! ¡Me dice huevón! ¡Anda cagar! ¡Mami! ¡Tú no le vas a dejar de darle al viva, ¿te dijo? ¡Tú eres de mujer, eres! ¡Pero no me entiende! ¡Yo también me he juntado muy joven! ¡Yo también necesito vivir! ¡Ya! ¡Ya estar feliz con él! ¡Ya! 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 Coge a tu hijo, tráelo aquí y andate con él a la mierda, no me importa! ¡Pero no me hagas esto con el lujo, si yo estaba esperando a que venga! ¡Crees que nos vayamos a Bolivia! ¡Crees que nos vayamos a Bolivia! ¿Cómo vamos a poder vivir en el mismo techo de tu madre? ¡Por favor! ¡Pero no me hagas esto con el lujo, no la quiero escuchar! ¡Estoy hablando con vos! ¿Ya? ¡Crees que salga más allá, no sé! ¡No la quiero escuchar a él! ¡Crees que mami, mente, no me puedes entender con él! ¿Qué voy a hacer yo? Ya le he dejado a Leo allá con el lujo y sabes que no me va a dejar volver el lujo ahí para coger a Leo. ¿Cuándo te has salido? Hoy día, hace rato me he salido, como a las ocho ya. ¿De cómo saber que ya te has ido? ¿Qué? ¿De cómo saber que ya te has ido, que no vas a volver, vamos a pelear y te has salido? Porque he discutido con él, por ahí también, sabes cómo se coloca y... Yo ya le he llamado al gastón y él me ha dicho ya, venite de una vez, entonces... Por eso yo me he salido. ¿Pero no puedes salirte con tu hijo? Yo sí, si él te quiere, ¿por qué no te puede querer con el leo? Es solo un hijo. Es que mami, sabes tú bien que si yo voy a estar con el leo, voy a... Dile a tu padre que deje de joder, que deje de joder y que puede establecer un diálogo como dos personas grandes, maduras. Eso mami, habla bien con él, tú te has enojado, tú te has insultado. Es un malcriado, el viejo malcriado. Mami, trata de hablar bien con él, es que él también es enojo. Yo no quiero hablar con él, yo no quiero hablar con él, quiero hablar del leo, yo sí. Decíle si podemos empezar de nuevo, yo tengo la mejor disposición. Yo tengo la mejor disposición. Mami, habla con el gastón, habla con él, entiende, le hablan y calen. Ya. Tú le estás robando, anda a la concha de la lora. Carajo. Ya, ya está un gastón, te va a hablar. Yo quiero hablar bien y de repente va la leche de tu madre. Podemos hablar bien. Podemos empezar desde un inicio. Podemos hablar como dos personas adultas. Ya, pero ¿qué va a saber que hay que me entienda? Señora Guadalupe, con respeto... Con respeto, yo quiero decirle primero, mi nombre es Gastón. Mi nombre es Gastón. Y de verdad tengo toda la buena fe, porque incluso, ¿sabe que nosotros los argentinos tenemos paz y directo con Dios? No solamente por el Papa, sino por Maradona. Yo quiero decirle primero que amo a su hija. Nuestra historia de amor ha sido linda. Linda. Nos hemos conocido a través de las redes sociales, y bueno, posteriormente nos conocimos y nos hemos enamorado hasta el orto. Yo, de verdad se lo digo, tengo muy buenas intenciones para con ella. Y cuando me dijo que se iba a comunicar con vos, yo dije, maravilloso, yo estoy en la mejor disposición. ¿Qué mejor que poder conocer, al menos por la línea telefónica, a mi suegra? A la mujer que parió, a esta mujer que tanto amo. ¿Me entendió? Pero yo, de repente, tomo la línea telefónica y empiezo a insultar, deja de joder. Eso no es correcto. Uno por eso se prende y se pone hasta el orto, y le ponen un cuete en el orto y se prende. Yo creo que empezamos mal. ¿Podemos...? Ya, ahora me puedo escuchar, por favor. Le escucho con todo gusto y con toda atención, suegra. Decime. Ahora, ¿sabes qué? Primero... Le preguntaré si se la quiere. ¿Por qué no le quiere confiar? Le respondo. ¿Le respondo? Sí, dígame. Mire. Escuchame vos. Cuando yo, Céline y yo empezamos a platicar de nuestro futuro, del comportamiento... Porque yo he convivido con Leonard, ¿sí? Aquí el problema es que Leonard... Disculpame lo que le digo y se lo digo honestamente y espero que no se enoje y me entienda. El niño viene de una mala leche. El niño es terrible. El niño es un huracán. El niño... De verdad, ¿usted lo ve? Cuando me conozca, yo soy argentino, soy guapo. Y el niño está muy feíto. Parece como un sapo. Así como si fuera un monquique, un changuito. ¿Y cómo va a ser posible que cuando yo vaya por la calle con su hija y de repente vean que vamos con ese niño, me van a decir que voy por la calle, posiblemente en la Bolivia, en la Argentina, en el Brasil, y van a pensar que voy con una mascota. No es posible. Segundo, lo más correcto. ¿Cómo la relación entre Jocelyn y yo es nueva? ¿Qué mejor que este niño que sería un bastardo se quede con su padre? Es lo correcto. Su hija y yo vamos a tener familia. Y le vamos a dar unos nietos bonitos. Usted ha visto a su nieto, de menos por fotografía. Yo le hago una pregunta honesta. ¿Verdad que su nieto está bien feíto? Yo le prometo. ¿Qué le pasa? Yo le prometo que le voy a dar nietos guapos. Yo no quiero nietos de usted. Va a disfrutar. Con la chagentina. Es un nieto que me va a valorar. Es el de una. ¿Qué? Me va a valorar a Dios. Muy bien, señor. Débeselo. No me vuelvan a hablar. Porque si está dejando a su hijo como todo, es un pedo dejarlo. ¡Ey, señora! No quiero que usted pueda verlo. Lo que usted está teniendo es una decisión muy radical. Vaya, se encorrales. No quiero saber de usted. Por Dios. Va a insultarme, ¿sí? En tu caso, como gente más de usted, más boludo es usted que yo. ¿Sabe qué? Yo he conocido también en Argentina. Y he con los argentinos bien educados. ¿Ya? Ahora no me venga a decir lo que tengo que hacer o decir. Yo sé. O algo, soy madre también. Aquí el problema, aquí el... La madre tiene que ser a sus hijos, sean como sean, sean educados, sean más que lo que sea. Una madre tiene que ser primero a sus hijos. No cualquier persona. Pero no tiene que querer, no tiene que querer con nuestros hijos. A ver, contestame una cosa. Aquí el problema es el nieto. Es que no puedo entenderlo. Bueno, lo que pasa es que nosotros teníamos por primera instancia irnos a Bolivia. Pero yo creo que después... Yo creo que estoy entendida, tráiganmelo al niño. Bueno, escúchame. Pero después de esta conversación, de esta charla entre vos y yo, yo creo que no es correcto. ¿Por qué quería un nuevo inicio en Bolivia? Yo creo que es correcto entonces. ¿Estás escuchando, preciosa? Yo creo que mejor nos vamos a Buenos Aires. Ahora, si usted quiere que le mandemos a su nieto, ¿de acuerdo? El día de mañana o posiblemente el jueves o el viernes, yo voy a FedEx. Se lo pongo en una caja y se lo envío. Se lo mando por paquetería. Hola. ¿Estás hablando bien? ¿Dice eso? ¿Tienes que es la burla? ¿Tienes? ¿Qué, qué boludez me está diciendo? ¿Crees que es yo? Claro, pero ¿qué te pasa? Es un niño, no es un nieto. Por eso, es un niño, es un niño, perfectamente lo podemos poner en una caja bien embalado y lo mandamos. ¿Crees que yo voy a gastar y voy a hacer... Voy a hacer un escala. Si usted está embalado de un país a otro, si usted viaje como animal, no quiere decir que el bebé me lo manda. Es que eso es lo que es su nieto. Nada más le ponemos unas bananas dentro y ya está listo. Le ponemos unas bananas. Háganme a mi hija, por favor. Todo es muy sencillo. Háganme a mi hija, por favor. Háganme a mi hija, por favor. Es que entendame eso. Quiero hablar con mi hija. Si yo le estoy diciendo que su nieto es un changuito, un monquito y solamente le ponemos unos bananos y ya está listo y lo embalamos. ¡Ey! ¡No me cuelgue! ¡No manches! Ya le hicimos rechilarme, ¿verdad? Sí, panquita. No, mi hijo. Ya te vinemos. No, no, no. ¡Ah! Yo ya estoy acá en lo bueno y todo. Y mira que tú ya te estás poniendo acá como muy... Pero mi mamá... Oye, pero aparte si se está... Primero que le estoy diciendo changuito. Oye, no te pregunté porque... ¿Cómo es tu hijo? Ay, mi hijo es lindo. No, yo lo sé. Todos los niños son lindos, pero... Pero es blanquito, es morenito, es... No, es blancocito, tiene ojitos grandes. Entonces sí le atiné como los changuitos, así como... Ay, no, nada que ver, mi hijo no tiene changuitos. Oye, pero viste cómo eso es lo que más le está pegando. ¿Sabes qué? A mí dame a mi nieto y haz con mi hija lo que tú quieras, cabroso. Sí, palito, es que siempre mi mamá ha dicho. Desde que han tenido a sus nietos, ustedes han muerto y los nietos ocupan su lugar. Esto sí se está poniendo hasta el orto. Voy a la pausa. Bueno, pues regresamos hasta San Pablo, Brasil. Ahí está Jocelyn. ¿Qué onda, Jocelyn? ¿Sabes algo de tu mamá o no? No, nada. Es que no es fácil la comunicación de hoy aquí. ¿En serio? Si no me dices, no me doy cuenta. Si está medio complicado de aquí para allá. Oye, este, tu marido, este Hugo, ¿sabe de la broma? ¿Está escuchando? ¿Le comentaste algo o no? Sí, está escuchando. ¿Y qué dice? Nada, él se mata de risa. Ok, bueno. A ver, ¿qué hacemos con tu bromita? Yo tengo una idea, pero ¿tú qué propones? Nada, cuando tus ideas son buenas, dime tú. Mira, aquí ya estamos, ya creo que le dimos un poquito el clavo. Entonces vamos a hablar de tu hijo, ¿ok? Obviamente le vuelves a reclamar, oye, mamá, este Gastón tiene la mejor disposición, pero tú, etc. Le dice, a ver, necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Quieres que te mande a Leonard o lo dejo con su papá? Entonces te va a decir, no, yo creo que es mejor que lo mande. Y tú, dile, a ver mamá, lo que te dijo Gastón es verdad. Porque si yo quiero mandarte al hijo, necesito que firme Hugo la salida de Brasil, ¿ok? Yo no sé si sea lo que tú le dices que tiene. Pero obviamente como está chiquito y aparte sale más barato, mandarlo por paquetería en un embalaje, así en una cajita muy bonita con unas bananas dentro. Obviamente es menos papeleo y no tienes que pedirle permiso o avisarle a Hugo, porque sería como de una forma clandestina. Dile, mamá, tú vas a tener que ir al aeropuerto, recibes la paquetería y monquique a la vista. Ok, a unos por ese lado es lo que yo haría, ¿verdad? Porque se ve que eso es lo que más le prende. Y de ahí pues le vamos improvisando, mija, tú también voy a ser el metiche y voy a estar diciéndote de cosas. Y bueno, pues a ver para dónde va. ¿De la T? Ya, listo. Listo, señores. En directo desde la Ciudad de México, las bromas están en el Panda Show Internacional. Felicidades al programa Panda Show, inútil, ya no hables mal de las mujeres, tu amiga Paquita, la del barrio. Bromas, 42 esposas a la hora. Todo listo, Jocelyn, recuérdense mucho más barato, tú sabes el trámite, es imposible. Maldada. Usted te hace el sencillito carismático, está platicando bien con la señora y mira cómo me responde. No sé por dónde. ¿Qué? Hola. ¿Qué más quieres hablarme ahora? ¿Más le vas a llorar? No, mami, pero entenderme, pues. No, que voy a entender, Jocelyn, y nunca te voy a entender que de eso salió ahorita de que los maridos no me decidí, nunca. Mami, ¿cómo tú no te has dejado con los pies y te has ido? ¿Te has ido con el pato o a la cocina? Carajo, yo no me he ido con un hombre. Yo no me he ido con un hombre para ir a buscar mi vida y dejar a mis hijos para que me los insulten y me los digan que son feos y me los digan cosas. Y he muerto por ustedes. Y mira, si no, si nunca me lo ha muerto, se me hilo con un hombre. Eres un solo hijo, no te has podido parirlo, carajo. No, mami, ya no llores, mami, ya quieres que te mande a Leonard, pero el Hugo me lo tiene que firmar el minso para que salga, él no va a querer. Ya no sé, entonces yo, si haz lo que sea, trato, me mandamelo. No me dejes un figacillo, si, no hay que amar, no puedo hacer tantos años. Mira, te da la opción de todo, mira nada más, la huevona es solamente lo que hace, es colgar el teléfono y decir por la maldición. Ya, mami, mira. Que se caiga, se ocupa yo, ¿sabes? No, mami, la verdad, tienes razón, el gasto no me quitarís, mami. ¿Puedes preguntar quién es tu hijo? ¿Qué? Ya, te puedo mandarle, pero como te digo, no, él me lo tiene que firmar el permiso y no va a dar, porque él no me va a hablar. Y ahora, ¿cómo él va a la escuela de mañana? ¿Quién es lo que encuentra? Puro lamento, boliviano, anda a cagar. ¿Quién va a ir a ese? Yo, si en serio, tengo un jugador, pero está lo temprano, lo voy a encontrar y va a ver lo que lo voy a hacer. Pero, mami, ya, mira, yo le puedo sacar a Leo mañana de la escuela, porque yo solo puedo recogerle. Y como te ha dicho el gasto, le puedo mandar así, como a paquetería del avión, en tres horas llega. Pero, ¿cómo qué? Habla como si fuera un perro, hablo de mierda. Pero, mami, es que no hay otra forma, yo también quiero ser feliz, quiero estar tranquila. ¿Qué quiere? Que se entere luego para que después no hable de perderla. Toda madre quiere que sus hijos sean felices, sean felices, sean felices, sean contra el hombre de tu vida, sean felices, andate a Argentina, andate a la luna a vivir, no me importa. Lo que me importa es el Leo. Vea, mami, ¿cómo dices tú? No me importa, vos, si eres tu hija y te importa más el Leo. Pero, ¿qué quieres que te diga? Estás dejando a tu hijo por un hombre. ¿Qué quieres que te diga? Dime. Está bien, yo le quería decir, dame, déjalo con él luego al Leo, porque su hija, él no quiere que te diga. Pero, mami, también el Leo, su papá. Pero él toma, ya me va a cuidar cuando él tome, cuando esté así. ¿Cómo puedes dejar a tu hijo, yo? Mira, decíle que se lo enviamos, si es el problema y después le damos su carrito salchichero. No. ¿Qué te cojo con un hombre así quieres ir tú y así? Es una vara, en serio. Sí, es una vara. ¿No sabes pensar? Pero, mami, aquí, ¿cómo ya tengo con él luego? Peleo, pelea, él me entiende, me comprende. Ay, sí, por la forma de hablar, te debe entender, Dios. Y ojalá entienda, te sate bien con esas bocas que tiene. Los argentinos somos una mierda, yo sé. No escuchan su boca, ¿cómo puedes dejar que... No escuchan su boca, le estoy escuchando, ¿cómo dicen que los argentinos somos así? Ustedes no han ido con dolor, y estoy hablando con gudos, boludo. Dile que se vaya directamente a Plumas Verdes, ¿qué es lo que le pasa a la pelotuda? ¡Carajo! Bueno, hasta eso dejas que me hable al niño, qué barbaridad, en serio. ¿Qué crees? No, mami, mira, si yo todavía me voy a salir, ya me he seguido a la casa. Ya sabía, Dios, moriste, no me importa, no quiero volver a saber nunca, mi vida, no he escuchado. Pa' mí estás muerta, si por qué no la voy a volver a saber nunca, mi vida, no he escuchado. Pa' mí estás muerta, no quiero saber de vos. Ya, mami, mami, mami. Mami. Yo te hago una pregunta. ¿Qué? ¿Cómo hacen los visteces en el Brasil? En serio, usted está enojada. Yo creo que estamos en una situación muy tremenda. Me acaba de llegar lucidez al cerebro. ¡Ay, pandito! Tú sabrás si la aceptas o no. A ver, ahí te doy mi propuesta. Porque yo te estoy escuchando que realmente ya el orto te está sudando. ¿Es correcto? Sí. Tenemos dos opciones. Una, llamarla y terminarla. ¿Cómo va? Inicio facto. Dos. ¿Por qué no hacemos que Hugo hable con Lupe para quejarse que tú te has ido con otro hombre y que no se lo merece? Decirle, suegra o Lupe, como le llame. Lo que pasa, yo no quería darle esta noticia, pero bueno, lo que pasa es que Jocelyn me ha abandonado. Yo estoy intranquilo porque mi hijo y todo, yo no sé dónde encontrarle. Ay, pandita, podría estar bien, solo que mi mamá y él no se llevan, no hablan. Mejor no puede estar el asunto, porque imagínate, si no se hablan y recibe la llamada de Hugo para quejarse de que no estás, la situación es grave. Ahora, pregúntale a Hugo si quiere participar o no. De ahí, Hugo le va a plantar. A ver, pregúntale. Cariño, socio. ¡Hugo! ¡Socio! ¿Quieres participar en un cachito? Yo he ido de la casa. Yo he leído a mi mamá, entonces me he leído a mi de la casa. ¿Qué están diciendo? ¡Socio! ¡Aló! ¡Ah, qué voz tiene socio, eh! ¡Anda, Hugo! ¿Sos boliviano? Sí, soy boliviano. A ver, háblame un cachito, decime una oración. Dime. Platícame, decime algo, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico aquí en Brasil, en la costura. Oye, ¿qué te pasó? ¿Te has tragado un sapo? ¿Qué pasa? No, comí una sopa, comí una sopa. Oye, ¿qué onda? ¿Le entras para redondear la broma con la suegra? Ya tú. Mira, tú no te llevas bien con ella, que eso es palomita. Entonces tú imagínate que este escenario que estamos planteando es real. No lo del hijo, lo del hijo es aparte. Este, ahí le estamos echando humor negro. Pero bueno, nada más es, señora, a tu estilo, ¿eh? A tu estilo, como tú lo hicieras. Señora, habla Hugo. Nada más hablo para informarle que desde el día de ayer, este, su hija no está. Yo estoy haciendo las cosas. Pues resulta que ella me contestó y se encontró con otro hombre y pues ya me abandonó. Creo que no se vale. Ella y yo dejamos, este, en nuestro país Bolivia. Incluso se llevó a mi hijo y yo necesito a mi hijo y necesito que me ayude a aclarar esta situación. Prácticamente a darle la queja de que la hija te abandonó. Entonces queremos saber qué te va a decir a ti y cómo reaccionaría. ¿Ok? Ya. ¿Te la avientas? Listo. Dame cinco, dame cinco boliviano. Es socio. Sí, sí, sí. Soy grande, socio. Marcamos de boleto antes que me gane la pausa. Marcamos las bromas, están en tu radio. ¿Qué tal amigos de el Banda Show? Les mando muchísimos abrazos, muchísimos saludos. Y sigan con la banda, súper chido. Y pasándola muy bien. Gracias por escucharnos. Bromas. Tu participación es sencillita. Solamente el escenario, el toque, la cereza, la tica del Venezuela. ¡Listo! Hola. Hola. Buenas noches, doña Luter. Está hablando Hugo. Hola Hugo, ¿qué haces? Eh, ayer Jocelyn, hoy día se ha, se había encontrado con un hombre, no sé, y me dejó a Leonar conmigo. Sí, Leo. Y, y Leo se va a quedar conmigo. ¿Qué? Y el Leo se va a quedar conmigo. Ya Hugo, mira, si a todos ya se me ha llamado igual a la escúpida, ya le he dicho que no quiero saber nada de ella. ¿Qué más le importa cualquier cosa que a su hijo? ¿Qué puedo decirte, Hugo? Que me da el ser y la vergüenza que se hace. ¿Cómo le importa el correr más antes de un los hijos? Más, eh, lo que más me da gracia es que se haya encontrado con ese tipo, ¿no? Con ese hombre, lo mío, y el Leo se va a quedar conmigo. Y yo me voy a ir a, a Chile con, con Leo. ¿Ya? Lo único que te ha sido, Hugo, es que no te cuides bien. Se va a tomar o algo. Que te ve que él esté bien. Que te puedo decir, Hugo, ven, dime, no sabes cuánto me duele, estoy esperando a que vuelva, puedo volverlo a ver a Leo. No, pues, eh, y conmigo va a estar bien, ¿sabéis? Pero me ven que yo siempre lo voy a cuidar. Y, Hugo, con tu hijo, es obvio que yo sé que vas a querer lo mejor para él. Ya, no, 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 no te preocupes, que vas a estar bien conmigo. ¿Cómo eres para venir por aquí para poderlo verte? Hola. ¿La Jazmín? La Jazmín está ahí, tiene su cuarto ya, aparte, ya trabaja con Basilio. ¿Ella sabe? ¿Ella? No, no sabe. No sabe ella. Oye, ¿y la vas a dejar ahí cuando te vayas? Sí, ella se va a quedar, me dijo, entonces, y yo de aquí a la otra semana me estoy yendo yo a la frontera, entonces voy a irme a Chile, porque me dijeron que estarían allá. ¿Y dónde? ¿Allá tienes gente? Sí. Chin, compadre, aguántame un segundito que me grabo la pausa, tengo que ir a enlazarme a la primera cadena. Chin, tú lo más interesante. ¡No puede ser! ¡Anda, show! Pero regreso. ¡Píntame el daño! Bueno, pues estamos de regreso en este martes, señores, buenas noches, y estamos en una broma. Híjole, Jocelyn, ella está en Brasil. Eh, Jocelyn, ¿estamos como en el clímax, o estamos apenas en línea recta, o estamos... ¿En qué etapa de tu broma? Platícame. No, panda, ya quiero que acabe, es que mi mamá está llorando mucho. Oye, a ver, ¿cuánto tiempo llevas pidiendo tu broma? Eh, una semana. Una semana, ok. ¿Cuántas veces estuviste molestingando con tu broma? ¿Cómo? ¿Cuántas veces estuviste molestingando? O sea, yo creo que como volviendo, entiendes. ¿Cuántas veces estuviste fregando con tu broma? Ah, varias. Muchas veces. Ok. Eh, otra preguntita. ¿Quién puso la temática de la broma? Yo, porque mi mamá siempre ha dicho eso que nunca deberíamos dejar a nuestros hijos por otras personas, y siempre yo he dicho, ¿sabes? Yo solamente estoy haciendo exactamente lo que tú me pediste. Hay con algunas varientitas, pues, para darle el sasocito, ¿no? Ahora, yo supongo que tú sabías que la reacción era muy probable que tu mamá se pusiera así, ¿no? Sí. Pues ahí está. Entonces, ¿no te entiendo? No te entiendo. Ya estás así como con la colita entre las patas. Bueno, yo no pensaba que iba a ser tanto. Una vez que me echó, para mí estás muy altamente. Ok. Entonces, ¿tú ya quieres que cerremos la broma? Por favor. Pues listo, pues, encalienten y se siente aquí el público lo que diga. Marco en directo desde el Pandacool Center. Las bromas están en el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. La gente es la primera que viene a escuchar esta broma. Mañana los invito a que escuchen la repetición. Métanse en Panda, Pop, Panda Show, Panda FM, la futura de radio. Buena es la broma. ¿Qué hacemos? ¿Vas tú o voy yo? Ya no entendí. ¿Tú o yo? ¿Tú? Hola. Aló. Eh, señora Guadalupe, hola Gastón. Eh, mire, yo quisiera que me regale un cachito. Lo que pasa es que yo se le he puesto mal. Aló. Aló. Solamente pedí un cachito, ¿no? Que me trunara el teléfono. Ay, no, pañita. Estoy enojada. Yo solamente quería pedirle disculpas y decirle que vos te habías puesto mal por el asunto de que te está afligiendo, el tema de que ya estás muerta para ella y todo, pero yo entré tranquilo. No, pañita, no te vales, pañita. Ay, no. ¿Crees que no me responda? No. Bueno, ok, entras vos. Entras vos. ¿Lista? Entras vos. Lista. Pero así estás afligida, ¿de acuerdo? Las bromas en el Panda Show. Y te voy a estar molestando por detrás. Que igual, de la igual manera, yo hablo en buen sentido, que quiero explicarle, pero que tu mamá es una grosa. ¿De acuerdo? Está bien, está bien. ¿Sabes qué es grosa? No. Como muy grosa. Hola, hola, mami. ¿Qué quieres? Mami, no, yo no quiero terminar así. Yo, hombre, para explicarle todo. Tu mamá es soledad o se me juega el teléfono. ¿Ya? Escúchame. ¿Ya? Ya. Que estás dejando a tu hijo yo, ¿sí? Quítate de mí, de tus hermanos, en serio. ¿Ya? Sé feliz. Tener hijos lindos, no morenos, como mi guagua. Tener hijos hermosos, preciosos. Sé feliz con ese hombre. No olvídate de nosotros, Dios. ¿Ya? Que una vez me he ido, ha sido para darles algo mejor. No me he ido agarrando. O detrás de un hombre, y dejarles a ustedes. Porque para mí siempre han sido primero, aunque esa vez me he ido, Dios. Y he muerto por ustedes también, para que tengan algo. No me he ido tras de un hombre. Ahora mismo, a ver, dime, ¿qué me costaba? A mí, si mis hijos son grandes. Ya me han dicho igual a mí, vamos, si son grandes, van a venir a dejar y demás. No me voy a ir, Dios, y por un hombre. El amor de un hijo siempre va a ser lo único, lo primero. No cualquier hombre. Ese hombre se va a pusir, igual te va a decir. Tal vez con la boca que lo he escuchado, a la mitad. Y tú no le haces solamente chantaje. Hace drama la con Kiki, la con la chimpancita. Es feliz con el conjunto ese, con el boludo de mierda ese. Dios, y te va a ser muerto para mí. Mami, hay algo peor. Anda, mira que yo no hice nada, ¿eh? Ay, pandita. Oye, disculpame, yo solamente estoy haciendo los incidentales. Eso es todo. Lo que pasa es que yo creo, y he llegado a la conclusión, que tu mamá, tu mamá me escucha y le recae en el pincho. Sí, está mala. Esas voces que escucha y que dice, le ha de refunfunear hasta el cuscurru. Y tú sabes eso, ¿no? Sí, papá, yo no me va a responder, es que male. Y bueno, yo cuando le dije, bueno, que era la mamá, oye, pero le atiné, con lo del nieto. Digo, porque todo lo que me planteaste la broma, todos se lo dijimos, todo. Sí. Pero con lo del nieto, y más que le dije que estaba bien feíto, ¡Pum! Palabra textual. Ah, pero mi hijo no está feo. No, 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 ya sé que no, digo, pues yo lo puse, como te dije, para echarle ahí humor negro, ¿no? Pero, pero, pero aparte, ¿cómo dice la mamá cuando te comenta que tú vas a tener hijos bonitos? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Hijos lindos, blancones. Ya que vas a tener hijos lindos, porque bueno, vosotros sabes, un argentino, ¿eh? Un argentino con sangre mexicana, tú sabes qué es eso, ¿eh? Tú sabes. No, hay que probar. No, te va a romper el hocico, Hugo, porque te está escuchando. No, no, no. Imagínate, ¿cuántos novios has tenido antes de Hugo? Un poco. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? Ya. Hugo es tu pareja, él es boliviano y vos sos boliviana. Sí. ¿Alguna vez has probado un brasileño? No. Ah, pero lo haces así como una actitud orgásmica de que es no coincidéndose en un motor. Ay, no, nada que ver. ¿Y alguna vez has probado un mexicano? Peor. ¿Peor sí o peor no? Peor no. ¿Y qué se te antoja más, un brasileño o un mexicano? Ninguno, un boliviano. Ah, nada más porque ahí está tu marido y después te va a dar un trompón que te va a romper hasta las muelas, ¿o no? Muy bien, pues marquemos, enjoda, marquemos, listo, rápido, la madre, ya le decimos qué broma, marcamos. Las bromas en el Panda Show. ¿Querés que hay incidentales o me callo el hocico? No, mejor te callas. Ah, mira, anda. No me dicen panda, participa, no, no, que mira, que no le hecha a ganar y cuando uno está acá metido, entonces... ¿Quién los entiende? Ese es el problema. ¿Qué? Hola, mami. ¿Qué quieres? ¿Qué ha pasado? Te tengo que decir algo, pero... Yo no te voy a negar. Ya, mami, una cosa, nada más. Mami, escucho las voces, el maricón. Ya, mami, ya no voy a hablar, escúchame una cosa. A mí no me dice maricón, es semejante guacamole. Mami. Estoy callado y mira que me estoy ofendiendo. Deja que un poco no hable, ¿sí? No, ya, mami, escúchame una pregunta, nada más. ¿Cómo se ve en Panda Show? Es una broma que te hemos hecho. ¡A toda la máquina, macuarra! Lupita, Lupita, buenas noches. No es cierto, hablamos de México. ¿Cómo estás? Lupita, lo que pasa es que su hija nos escucha allí en Brasil y le hablamos de un programa de radio que se llama El Panda Show donde hacemos bromas aquí en México y le quiso hacer esta bromita, ¿no es cierto? No existe ni el argentino, no existe ni la separación, no existe nada, es una cargadita, es una bromita que le está haciendo su hija. Es una bromita chiquita. Mami. Dile por qué le hiciste la bromita. ¿Tú crees que es una broma chiquita? ¿Sabes qué mal del corazón? ¿Vos sabes cómo estoy ahorita? ¿Qué tienes? Mami, es solo una broma, vos bien sabes que nunca voy a dejar a mi hijo por nada ni por nadie. ¿Y no sabes cómo estoy ahorita mala? No, a mí no es mala. Bueno, que ya me haces una bromita para que te recueres. Hace ratito te estoy hablando por WhatsApp. No, espérate. Hace rato estabas hablando bien. No hables en dialecto, ¿eh? Por favor. Claro, y tanto que haces llorar en vano. Qué mala eres. No, mami. Si tú bien sabes que yo no voy a dejar a mi Leo por nada ni por nadie. Que es todo lo que yo amo en el mundo. ¿Vas a ver qué broma te vamos a hacer? ¿Y tú quieres que llores? Ya, mami. ¿Sabes que la mamá está mal? ¿Vas a llorar para en vano yo, sí? ¿Y ahora? Mica, pasame a la mamá. ¿Quién está saliendo ahí ahora? ¿Quién es tu hermana? Mi hermanito. Doña Lupita, lo que pasa es que, bueno, Jocelyn ya tenía tiempo que se había comunicado a la radio a través de las redes sociales, a través del teléfono, porque, bueno, ahí nos comentaba que alguna vez usted fue a Argentina y los dejaba encargados. ¿Estamos de acuerdo? No, se iba a Argentina. ¿A quién? No lo sé. Entonces ella tomó eso como elemento fundamental para decir, igual, yo me voy a la Argentina y voy a dejar a mi hijo. Y, bueno, pues ahí fuimos creciendo un poquito y, igual, ¿y quiere que le hable como argentino o quiere que no? Porque igual le llega al pincho. Odio a los argentinos. Yo también lo veo a los argentinos, por eso es que son, ya sabes cómo somos, sencillito y cremático y tal. Pero no, en realidad no tiene nada que ver el argentino. Nosotros le hablamos de México lindo y querido, de la tierra de Jorge Negrete, de Pedro Infante, del Chapulín Colorado. Y mamita ya no llores. Cántele Lupita a su México, que tanto ha visto en la televisión. ¿Qué recuerda de México? A ver, dígame. ¿Qué veía de las películas de México? Las novelas. Platíqueme, Lupita. Acá lo voy a decir, de Vicente Fernández, de Pedro Infante. ¿De Pedro Infante? ¿En serio? ¿Y cuál es la película que le gusta más de Pedro Infante? Nosotros los pobres y los ricos. Nosotros los pobres y ustedes los chillones, ¿ya? ¡Venga! ¡No, Diego! Déjame cotorrer con tu mamá. Oye, pero dile por qué le hiciste la canción. Tú no le has dicho nada. Mami, ¿sabes de hecho la broma para que entiendas que nunca voy a dejar a mi Leo? Más de varios. No, mami, ¿sabes que es todo lo que yo quiero en el mundo? Y sabes que te quiero, que nos acordamos de vos. Teníamos que hacerte la broma anterior, ¿se acuerdan que te hemos dicho que te íbamos a llamar? Yo la verdad se lo juro que yo no fui lo de la broma, ¿eh? Ni la idea ni mucho menos. Lo que pasa es que su hija nos llamó aquí a la radio y entonces nos puso la temática de la broma. Yo se lo juro que yo no fui. Mira, la señora con la bola, yo no tengo la culpa, ¿eh? Yo la tengo, mira. Te lo juro que yo no fui. Yo no fui, ¿eh? Yo no fui, se lo juro, ¿eh? Yo no fui. Si aliviana y si entiende a Jocelyn de su bromito o no, o sigue de chilloncita. Mami, no, ya no, pues, pero usted tiene que entender que a un hijo no se lo deja por nada. Oiga, ¿y le puedo hacer una pregunta? ¿Que le puedo hacer una pregunta? Cuando el argentino, cuando el argentino le dijo, ya sabes, sencillito y carismático, que su nieto estaba muy feito y que parecía monquiqui, changuito. ¿Verdad que estuvo bien lindo eso? ¿Cómo va a estar lindo que digan eso de un niño? Y también cuando, cuando le dije que eso no es verdad porque no existe cuando le dije que se lo iba a mandar por, por embalaje, se lo iba a mandar por paquetería, así, como animalito. Se lo imaginó llegando así al aeropuerto de La Paz, llegando así, una caja y de repente un niñito de cuatro años con unos platanitos dentro. Es que esa es la magia de la radio, señora, la imaginación. Por eso se lo pregunto. Porque yo la neta sí lo imaginé. Doña Lupita. Lupita. Regánenos una recita, ¿no? Oiga, ¿y si la invito a México, viene? Sí, obvio. ¿Sí? ¿Si la invito, sí viene? Claro, sí, corriendo iría ahí. Bueno, pues le voy a mandar un embalaje para que se venga ahí en paquetería. Ya me importa, puedo aguantar mejor. ¿Qué prefiere, que le pongamos unos platanitos o unas papayitas? No, papá, ya no, porque igual ni llega. Mejor uvas. Una es uva. Bueno, Jocelyn, despídase de su mami, ándele. Yo, mamita, te quiero mucho, ¿sabes? Que nunca voy a dejar a mi Leo y ya vamos a llegar allá para ver. ¿Vas a ver una broma más? Féjate, vamos a hacer. Cállate, mi cabrón. Cállate, chamaco, usted no me lo estábamos hablando. No, mamita, te quiero mucho. Y ahí voy a conectar con ellos y te voy a hacer una broma más pesada. Señora, marquenos acá a México, a la radio, al Panda Show, y con todo gusto le hacemos la broma. Ay, qué tristeza, pues me manda a mí, pero... Todo gusto. Doña Lupita, un saludo hasta Bolivia. ¿En qué ciudad de Bolivia vive? La Paz. En La Paz, en la capital. Muy bien. Pues que tengan muy buena noche y que le vayan muy bien, ¿eh? Ahí le mando a su nieto... Le mando a su nieto pasado mañana y le voy a poner también unas uvas y unas bananas. Nos vemos, suegra. La requiero, suegra, la requiero. Sos grande, suegra, sos grande. Ya la quiero como una madre, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego, linda noche. ¡Oh, pues yo pensé que nos iba a mandar, pero a Pluma Verde, tú sabes! No manches, Jocelyn. ¡Wow! Sí, lloro mucho. Yo pensé que los mexicanos éramos bien sacatones, pero los bolivianos nos dicen, quítate, quítate, que hay temor. ¡Ay, panda! La verdad. Ya te viste bien, rajona. Pero bueno, Jocelyn, dime en Bolivia, en Brasil, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Mami, ya quieres que te manda a Leonard, pero el Hugo me lo tiene que firmar el minso para que salga, él no va a querer. Yo no sé, entonces, Jocelyn, haz lo que sea, pero tú me mandamelo. No me hagas un fin así, Jocelyn, ¿qué madre? No puedes hacerlo tanto, tanto, tanto daño. Mira nada más, la huevona solamente lo que haces con el teléfono y decir por la maldición. Ya, mami, mira. Mami, la verdad, tienes razón, el gasto no lo quitarís, mami. ¿Cómo puedes pedirle que eres tu hijo? ¿Qué? Ya, te puedo mandarle, pero como te digo, no, hermano, tienen que firmar el permiso y no va a dar, porque él no me va a hablar. Y ahora, ¿cómo él va a la escuela de mañana? ¿Qué es lo que encuentra? Puro lamento, boliviano, anda a cagar. ¿Qué mierda ese yo, si en serio tengo un jugador, pero está lo temprano, lo va a encontrar y vamos a ver, ¿o qué le voy a hacer? Pero, mami, ya, mira, yo le puedo descargar a Leo mañana de la escuela, porque yo solo puedo recogerle. Y como te ha dicho el gastón, le puedo mandar así, como a paquetería del avión, en tres horas llega. Pero, ¿cómo qué? Habla como si fuera un pedo, hablo de mierda. Pero, mami, es que no hay otra forma. Yo también quiero ser feliz. Sí, 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 ¿qué quiere? Y se entere luego para que después no hable, después de receta. Toda madre quiere que sus hijos sean felices. Se felices en contra de Londres, de tu vida. Se felices, andate a Argentina, andate a la luna a vivir. No me importa. Lo que me importa es el Leo. Vea, mami, ¿cómo dices tú? No me importa vos, si andas tú y hija, y te importa más el Leo. Pero, ¿qué quieres que te diga? Estás dejando a tu hijo por un hombre. ¿Qué quieres que te diga? Dime. Que está bien, yo le quería decir, dame, déjalo con él luego a Leo, porque él no quiere que te diga. Pero, mami, también le dio su papá. Pero él toma, ya me va a cuidar cuando él tome, cuando esté así. ¿Cómo puedes dejar a tu hijo, yo? Mira, decide que se lo enviamos, si es el problema y después le damos su carrito salchichero. ¿Qué te cojo con un hombre? ¿Qué quieres ir tú y yo, sí? Es una vara, en serio. Sí, es una vara. ¿No sabes pensar? Pero, mami, aquí, ¿cómo ya tengo con él luego? Peleo, peleo. Él me entiende, me comprende. Ay, sí, por la forma de hablar, te debe entender, Dios. Y ojalá entiendas, te trate bien con esas bocas que tienes. Los argentinos somos una mierda, yo sé. No escuchan su boca. ¿Cómo puedes dejar que te darte algo bueno? Le estoy escuchando. ¿Cómo dicen que los argentinos somos así? Ando con dolor. Y estoy hablando con gudos, boludo. Dile que se vaya directamente a Plumas Verdes. ¿Qué es lo que le pasa a la pelotuda? ¡Carajo! Bueno, hasta eso dejes que me hablan, niños. Qué barbaridad, en serio. ¿Qué crees? No, mi niña, si yo todavía me voy a ir, ya me he seguido en la casa. Ya sabía, Dios, moriste. No me importa, no puedo volverte a ver nunca, mi vida. ¿Me he escuchado? Pa' mí estás muerta, si por qué no la voy a volver a ver, no, pa' mí estás muerta. No quiero saber de vos. Ya, mami, mami. Mami, mami. Mami. Ay, no. Yo te hago una pregunta. ¿Qué? ¿Cómo hacen los visteces en el Brasil? En serio, usted está enojada. Yo creo que estamos en una situación muy tremenda. Me acaba de llegar lucidez al cerebro. Ay, pandito. Tú sabrás si la aceptas o no. A ver, ahí te doy mi propuesta. Porque yo te estoy escuchando que realmente ya el orto te está sudando. ¿Es correcto? Tenemos dos opciones. Una, llamarla y terminarla. ¿Cómo va? Inicio facto. Dos, ¿por qué no hacemos que Hugo hable con Lupe para quejarse que tú te has ido con otro hombre y que no se lo merece? Decirle, suegra o Lupe, como le llame, lo que pasa, yo no quería darle esta noticia, pero bueno, lo que pasa es que Jocelyn me ha abandonado, yo estoy intranquilo porque mi hijo y todo, yo no sé dónde encontrarle, me abandono por otro hombre. Ay, pandita, podría estar bien, solo que mi mamá y él no se llevan aquí, no hablan. Mejor, mejor no puede estar el asunto, porque imagínate, si no se hablan y recibe la llamada de Hugo para quejarse de que no estás, la situación es grave. Ahora, pregúntale a Hugo si quiere participar o no. Y ahí, a ver, le voy a plantar. A ver, pregúntale, cariño, socio, 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 ¿querés participar en un pechito? ¿Qué están diciendo? ¡Socio! Ah, qué voz tiene socio, ¿eh? Anda, Hugo, ¿sos boliviano? Sí, soy boliviano. A ver, háblame un cachito, decime una oración. Dime. Platícame, decime algo, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico aquí en Brasil, en la costura. Oye, ¿qué te pasó? ¿Te has tragado un sapo? ¿Qué pasa? No, comí una sopa, comí una sopa. Oye, ¿qué onda? ¿Le entras para redondear la broma con la suegra? Ya tú. Mira, tú no te llevas bien con ella, que eso es palomita. Entonces tú imagínate que este escenario que estamos planteando es real. No lo del hijo, lo del hijo es aparte. Ahí le estamos echando humor negro. Pero bueno, nada más es, señora, a tu estilo, ¿eh? A tu estilo, como tú lo hicieras. Señora, habla Hugo, nada más hablo para informarle que desde el día de ayer, este, su hija no está, yo estoy haciendo las cosas, pues resulta que ella me contestó y se encontró con otro hombre y pues ya me abandonó. Creo que no se vale, ella y yo dejamos, este, en nuestro país Bolivia, incluso se llevó a mi hijo y yo necesito a mi hijo y necesito que me ayude a aclarar esta situación. Prácticamente a darle la queja de que la hija te abandonó. Entonces queremos saber qué te va a decir a ti y cómo reaccionaría, ¿ok? Ya. ¿Te la avientas? Listo. Dame cinco, dame cinco boliviano, es socio. Sí, sí, sí. Soy grande, es socio. Marcamos de boleto antes que me gane la pausa. Marcamos las bromas, están en tu radio. ¿Qué tal amigos de el Banda Show? Les mando muchísimos abrazos, muchísimos saludos y sigan con la banda, súper chido y pasándola muy bien. Gracias por escucharnos. Mmm, bromas. Tu, 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 tu participación es sencillita, solamente el escenario, el toque, la cereza, la tica del venezuelo. Listo. Hola. Hola, buenas noches, doña Luter. Eh, está hablando Hugo. Hola Hugo, ¿qué haces? Eh, ayer Jocelyn, hoy día se ha, se había encontrado con un hombre, no sé, y me dejó a Leonard con... Y Leo se va a quedar conmigo. ¿Qué? Y el Leo se va a quedar conmigo. Ya, Hugo, mira, si a ti se me ha llamado, digo, a la escúpida, ya le he dicho que no quiero saber nada de ella, ¿qué más le importa cualquier cosa que a su hijo? ¿Qué puedo decirte, Hugo? Que me da el serio la vergüenza que se hace. ¿Cómo le importa a cualquier más antes de un brosquín? Lo que más me da traje es que se ha encontrado con ese tipo, ¿no? Con ese hombre, el niño, y el Leo se va a quedar conmigo. Y yo me voy a ir a, a Chile con, con Leo. ¿Ya? El niño, de, de verdad, ¿usted lo ve? Cuando me conozca, yo soy argentino, soy guapo. Y el niño está muy feíto. Parece como un sapo. Así como si fuera un monquique, un changuito. ¿Y cómo va a ser posible que cuando yo vaya por la calle con su hija, y de repente vean que vamos con ese niño, me van a decir que voy por la calle. Posiblemente en la Bolivia, en la Argentina, en el Brasil. Y van a pensar que voy con una mascota. No es posible. Segundo, lo más correcto. ¿Cómo la relación entre Jocelyn y yo es nueva? ¿Qué mejor que este niño que sería un bastardo se quede con su padre? Es lo correcto. Su hija y yo vamos a tener familia. Y le vamos a dar unos nietos bonitos. Usted ha visto a su nieto, de menos por fotografía. Yo le hago una pregunta honesta. ¿Verdad que su nieto está bien feíto? Yo le prometo. ¿Qué le pasa? Yo le prometo que le voy a dar nietos guapos. Lina. ¿Qué es lo nieto de usted? Va a distingar. ¿Qué es lo nieto que me va a valorar? ¿Qué es lo que me va a valorar? ¿Qué es lo que me va a valorar? ¿Qué es lo que me va a valorar? Cuéreselo, no me vuelvan a hablar. Porque si está dejando a su hijo, como todo es un perro, deja algo. Lo que usted está teniendo es una decisión muy radical, vayase, corral, eh. No quiero saber de ustedes, por Dios. Va a disculparme, ¿sí? Incluso no es como gente, más de usted, más boludo es usted que yo. ¿Pero es qué? Yo he conocido también a Argentina, y he conocido argentinos bien educados, ¿ya? Ahora no me venga a decir lo que tengo que hacer o decir. Yo sé. Por algo soy madre también. Aquí el problema, aquí el problema... La madre tiene que saber a sus hijos, sean como sean, sean educados, sean más que lo que sea. Una madre tiene que ser primero sus hijos, no cualquier persona. Pero no tiene que querer, no tiene que ser con nuestros hijos. A ver, contestame una cosa. Aquí el problema es el nieto. Es que no puedo entenderlo. Ya, entonces háganme un favor, mire. Ya, pero quiero llevarle a su hijo, bomba, lléveselo, viva con ella, tenga hijos que parezcan, no sé, angelitos, ya, muy bien. ¿Ya? Pero por lo menos, ya, mujercita, pues hazte el niño de esa casa, que me lo traiga aquí. Yo le voy a pagar lo que gasta, o sea, que me lo traiga aquí. Y ahí lléveselo a la diosa, pero tráigamelo al niño, sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros teníamos por primera estancia irnos a Bolivia. Pero yo creo que después... Yo creo que estoy en Bolivia, tráigamelo al niño. Bueno, escúchame. Pero después de esta conversación, de esta charla entre vos y yo, yo creo que no es correcto... ¿Por qué ella quería un nuevo inicio en Bolivia? Yo creo que es correcto entonces. ¿Estás escuchando, preciosa? Yo creo que mejor nos vamos a Buenos Aires. Ahora, si usted quiere que le mandemos a su nieto, ¿de acuerdo? El día de mañana, o posiblemente el jueves o el viernes, yo voy a FedEx, se lo pongo en una caja y se lo envío. Se lo mando por paquetería. ¿Qué boludez me está diciendo? ¿Crees que es yo? Claro, pero ¿qué te pasa? Es un niño, no es un nieto que le va a mandar a un abogado. Por eso, es un niño, es un niño. Perfectamente lo podemos poner en una caja bien embalada y lo mandamos. ¿Crees que yo voy a gastar y voy a hacer... ¿Un viaje así? Voy a hacer una escala. Si usted es embalado de un país a otro, si usted viaje como animal, no quiere decir que el bebé me lo manda. Es que eso es lo que es su nieto. Nada más le ponemos unas bananas dentro y ya está listo. Le ponemos unas bananas. ¿Qué pasa, mi hija, por favor? Todo es muy sencillo. ¿Qué pasa, mi hija, por favor? Es que entendame eso. Quiero hablar, mi hija. Si yo le estoy diciendo que su nieto es un changuito, un monquiqui, solamente le ponemos unos bananos y ya está listo y lo embalamos. ¡Ey! No me cuelgue. ¡Ah! ¡Panchos! Ya le hicimos rechilar, ¿no? ¡Ah! ¡Sí, pandita! No, mi hijo, ya terminémoslo. ¡Ah! Yo ya estoy acá en lo bueno y todo y mira que tú ya te estás poniendo acá como muy... ¡Ah! ¡Pero mi mamá! Oye, pero aparte si se está... Primero que le estoy diciendo changuito. Oye, no te pregunté, porque ¿cómo es tu hijo? ¡Ay, mi hijo es lindo! No, yo lo sé, todos los niños son lindos, pero es blanquito, es morenito, es... No, es blanconcito, tiene ojitos grandes. Entonces, sí le atiné como los changuitos, así como... Ay, no, nada que ver, mi hijo no tiene changuito. Oye, pero ¿viste cómo eso es lo que más le está pegando? ¿Sabes qué? A mí dame a mi nieto y haces con mi hija lo que tú quieras, cabroso. Sí, palito, es que siempre mi mamá ha dicho, desde que han tenido a sus nietos, ustedes han muerto y los nietos ocupan su lugar. Esto sí se está poniendo hasta el orto, voy a la pausa. Bueno, pues regresamos hasta San Pablo, Brasil, ahí está Jocelyn. ¿Qué onda Jocelyn? ¿Sabes algo de tu mamá o no? No, nada, es que no es fácil la comunicación de hoy aquí. ¿En serio? Si no me dices, no me doy cuenta, si está medio complicado de aquí para allá. Oye, este, tu marido, este Hugo, ¿sabe de la broma? ¿Está escuchando? ¿Le comentaste algo o no? Sí, está escuchando. ¿Y qué dice? No, él está, se mata de risa. Ok, bueno, a ver, ¿qué hacemos con tu bromita? Yo tengo una idea, pero ¿tú qué propones? Nada, cuando tus ideas son buenas, dime tú. Mira, aquí ya estamos, ya creo que le dimos un poquito el clavo, entonces vamos a hablar de tu hijo, ¿ok? Obviamente le vuelves a reclamar, oye mamá, este Gastón tiene la mejor disposición, pero tú, etcétera. Le dice, a ver, necesitamos poner un desacuerdo. ¿Quieres que te mande, quieres que te mande a Leonard o lo dejo con su papá? Entonces te va a decir, no, yo creo que es mejor que lo mande y tú. Dile, a ver mamá, lo que te dijo Gastón es verdad, porque si yo quiero mandarte al hijo, necesito que firme Hugo la salida de Brasil, ¿ok? Yo no sé si sea lo barato, tú le dices que tiene. Pero obviamente como está chiquito y aparte sale más barato, mandarlo por paquetería en un embalaje, así en una cajita muy bonita con unas, este, bananas dentro. Obviamente es menos papeleo y no tienes que pedirle permiso o avisarle a Hugo, porque sería como de una forma clandestina. Dile, mamá, tú vas a tener que ir al aeropuerto, recibes la paquetería y monquique a la vista. Ok, a unos por ese lado es lo que yo haría, ¿verdad? Porque se ve que eso es lo que más le prende. Y de ahí pues le vamos improvisando, mija, tú también voy a ser el metiche y voy a estar diciéndote de cosas. Y bueno, pues a ver para dónde va. ¿De la T? Ya, listo. Listo, señores. En directo desde la Ciudad de México, las bromas están en el Panda Show Internacional. Felicidades al programa Panda Show. Inútil, ya no hables mal de las mujeres, tu amiga Paquita, la del barrio. Mmm, bromas. 42 esposas a la hora. Todo listo, Jocelyn, recuérdense mucho más barato, tú sabes el trámite. Es imposible. Maldada. Un trate de ser sencillito, carismático, está platicando bien con la señora y mira cómo me responde. No sé por qué. Carajo. Hola. ¿Qué más quieres hablarme, a la madre de esto, llorar? No, mami, pero entenderme, pues. No, porque te voy a entender, Jocelyn, nunca te voy a entender, que de eso salió. Y te voy a querer que los marijones de aquí, de nunca. Mami, ¿cómo tú no te has dejado con los tíos y te has ido? ¿Te has ido con el patio o a la cocina? Carajo, yo no me he ido con un hombre. Yo no me he ido con un hombre para ir a buscar mi vida y dejar a mis hijos para que me los insulten y me los digan que son peos y me los digan cosas. Y he muerto por ustedes. Y mira, si no, si nunca hubiera muerto, se me vino con un hombre. Eres un solo hijo, ¿no te has podido parirlo, carajo? No, mami, ya no, yo. Con este, roba el cabato, muy bien, pero se me vieron a la yugular. ¿Qué es lo que pasa con tu madre, querida? No, es que eso sí, es que yo, al menos yo, por mi parte, nunca dejaría a mi hijo y por eso mi mamá se no es así. A ver, a ver, yo tengo una pregunta. El día de ayer, bueno, si fue ayer o entier cuando intentaste hacer esta broma que se cortó la comunicación, yo te decía cuánto tiempo llevabas viviendo en el Brasil porque ya hablas con acento portugués. ¿De acuerdo? Y ahorita que hablas con tu madre, no sé de repente en qué dialecto que no se entiende ni un carajo, porque de repente los bolivianos hablan con un acento, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice? Tú sabes, ¿no? Y yo se te he pegado a los bolivianos, ¿qué pasa, pibe? ¿Qué pasa? Oye, vamos a marcarle a tu madre, ¿de acuerdo? Ponte un poquito más ruda, más brusca, porque, pues, obviamente te está empezando a generar un problema con tu nueva pareja, con Gastón. Gastón habla de mí. Ay, ya entendí. Gastón responde y toma la línea con buena disposición para presentarse, para presentarse y tener un diálogo con tu madre. Y la madre se le va a la yugular. Incluso le dijo huevón, que tú sabes que en Sudamérica huevón es una palabra grande. Para nosotros, aquí en México, huevón es flojo, es perezoso, es así como el panda. Pero huevón para los sudamericanos es algo grosso. Es una palabra muy mala. Entonces me dijo huevón, me ofendió, me dijo cosas terribles, entonces yo estoy enojado con vos. Entonces tienes que hablar con el tono, como decir, oye, para, para, madre, para, o sea, yo te estoy hablando, pidiendo apoyo, estoy compartiendo y tú estás insultando a Gastón. Entendé que Gastón es mi hombre, es mi pareja. Ya entendí. Como dicen en la, en la, en la, allá en Sudamérica, dile Gastón es mi puta parió. Como decimos en México es el Chile, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, bueno, defendé el asunto porque he ofendido a tu pareja. ¿Lista? Ya. No lo dejes y hay que proteger con todo. Marcamos, listos, otra vez hasta Bolivia, las bromas están en tu radio. De parte de Liguerra, por favor, síganla aquí en el Panda Show. Una sencillita carimbágica, hablando con la buena onda, buena vibra, y de repente la madre, anda. Eso no se vale. ¿Cómo tiene su corazoncito? No, 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 no. Por Dios. No, 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 no. Uy, estás en, estás en, en la calle. Y entro, y entro, no respondas. Listo, habla. La madre. Hola. Hola, mami. Dime. Mami, ¿por qué no quieres hablar bien con él? Si motivo le gritas, ahora se ha enojado. Dime si se enoja, ¿dónde voy a ir yo? Ya he salido de la casa. Escúchame, escúchame, lo que me dices es si motivo yo no te he volvido para ir a tu carajo. Ni siquiera me he compuesto a hacer un diálogo. ¿Por qué no quieres mi alma de creer? Tráimelo a mí. Yo no voy a escribir. ¿Por qué no me vas a dejar con el humo? ¿Qué? ¿Te quieres ir con el andarte? No me importa. Tú y yo somos paquetas, ¿por qué tenemos que tener un bastardo? Ese es el problema. Y tu madre, ¿qué me dice? ¿Me ofende? Me dice, huevón. Anda, caga. Mami. ¿Pero no dejas que hables vida, tu hijo? ¿Qué es lo que de mujer eres? Pero no me entiendes. Yo también me he juntado muy joven. Yo también necesito vivir. Quiero estar feliz con él. Ya, ya. Está bien, Dios. Ya. ¿Quieres irte con él? Andate. Pero hazme ese favor. Recoge a tu hijo. Tráelo aquí y andate con él. A la mierda. No me importa. Pues no me hagas el coño de hoyos. Yo estaba esperando a quien venga. ¿Cómo vamos a poder vivir en el mismo techo de tu madre? Por favor. No la quiero escuchar. Estoy hablando con vos. ¿Ya? ¿Quiere que salga más allá? No sé. No la quiero escuchar a él. Le dije, mami. No me voy a sentir con él. ¿Qué voy a hacer yo? Ya le he dejado a Leo allá con el Hugo. Y sabes que no me va a dejar volver el Hugo ahí para coger a Leo. ¿Cuándo te has salido? Hoy día. Hace rato me he salido. Como a las ocho ya. ¿De aire? ¿De él que te has ido? ¿Qué? ¿De cómo sabe él que ya te has ido? Que no lo sabemos. ¿De el Guasperiado y te has salido? Porque he discutido con él. Y también sabes cómo se coloca. Y yo ya le he llamado al Gastón. Y él me ha dicho ya venite de una vez. Entonces por eso yo me he salido. ¿Cómo te has salido con tu hijo? Yo sí. Si él te quiere. ¿Por qué no te puede querer con el Leo? Solo un hijo. Es que mami sabes tú bien que si yo voy a estar con el Leo. Voy a estar a la madre. Que deje de joder. Que deje de joder. Y que puede establecer un diálogo. Como dos personas grandes maduras. Es que mami habla bien con él. Tú te has enojado. Tú te has insultado. Es un malcriado. El viejo malcriado es eso. Mami trata de hablar bien con él. Es que él también dice no. Yo no quiero hablar con él. Quiero hablar de Leo. Decirle si podemos empezar de nuevo. Yo tengo la mejor disposición. Yo tengo la mejor disposición. Mami habla con el Gastón. Habla con él. Entendé. Le hablan y cale. Ya. Tú le estás hablando. Anda a la concha de la lora. Carajo. Gastón. 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 Te va a hablar. Yo quiero hablar bien. Y de repente va la leche de tu madre. Podemos hablar bien. Podemos empezar desde un inicio. Podemos hablar como dos personas adultas. Ya. Pero que vas a decir que hay que me entienda. Señora Guadalupe. Es tu hijo. Con respeto. ¿Por qué usted no lo quiere? No lo quiere. Con respeto. Yo quiero decirle primero. Mi nombre es Gastón. Mi nombre es Gastón. Y de verdad tengo toda la buena fe. Porque incluso. Sabes que nosotros los argentinos tenemos paz y directo con Dios. No solamente por el Papa, sino por Maradona. Yo quiero decirle primero. Que amo a su hija. Nuestra historia de amor ha sido linda. Linda. Nos hemos conocido a través de las redes sociales. Y bueno, posteriormente nos conocimos y nos hemos enamorado hasta el orto. ¿Qué es lo que se llama? Yo, de verdad se lo digo. Tengo muy buenas intenciones para con ella. Y cuando me dijo que se iba a comunicar con vos, yo dije, maravilloso. Yo estoy en la mejor disposición. ¿Qué mejor que poder conocer, al menos por la línea telefónica, a mi suegra? A la mujer que parió, a esta mujer que tanto amo. ¿Me entendés? ¿Me han podido escuchar ahora? Pero yo de repente, tomo la línea telefónica y empiezo a insultar, deja de joder. Eso no es correcto. Uno por eso se prende y se pone hasta el orto, y le ponen un cuete en el orto y se prende. Yo creo que empezamos mal. ¿Podemos? ¿Y ahora me puedo escuchar, por favor? Le escucho con todo gusto y con toda atención, suegra. Decime. Ahora, ¿sabes qué? Primero, le preguntaré si se la quiere, porque no lo quiere con su hijo. Le respondo. ¿Le respondo? Sí, dígame. Mire, escúchame vos. Cuando yo, Celina y yo empezamos a platicar de nuestro futuro, del comportamiento, porque yo he convivido con Leonard, ¿sí? Aquí el problema es que Leonard, disculpame lo que le digo, y se lo digo honestamente, y espero que no se enoje y me entienda. El niño viene de una mala leche. El niño es terrible. El niño es un huracán. Jocelyn, ¿cómo estás? Hola, Juanita, bien. Oye, tú nos hablaste, ¿no? En estos días, Jocelyn. Sí, es que se ha cortado la llamada. Ah, ya te recuerdo, eres una chica boliviana, este, que le vas a hacer una broma a tu mamá. Tienes a tu pareja, que es boliviano, que ambos radican en Brasil. Tienen un hijo de ¿cuánto tiempo? Cuatro años. ¿De cuatro años que se llama? Leonard. Leonard. Y la broma es para tu mamá, que está en Bolivia. ¿Cómo se llama ella? Lupe. Lupe, la que no tiene boca, pero ahorita vamos a hacerla hablar. ¿De qué se trata la broma? Algo así de que te vas con otro hombre, pero que no quieres dejarle el hijo a tu pareja. ¿Cómo está el asunto de la broma? No, es al contrario. Que yo me voy a ir con otro hombre, pero a mi hijo lo voy a dejar con su papá. Ok. Ah, ¿por qué esta... porque la nueva pareja no quiere a tu hijo? Eso, yo quiero que tú seas la nueva pareja. Ok, ¿de dónde quieres que sea? Argentino, cubano, de Puerto Rico, mexicano... No me pidas boliviano porque tienen un asunto medio especial que... ¿De dónde quieres que sea? No sé, a cualquiera. No, tú dime. Tú sabes, tú quieres ganas si has sido un negrote así con algo muy grande. No, digo, si esto está en Sudamérica, pues mejor un argentino, ¿te parece? ¿Sencillito? Sí, puede ser. Ahora, el periodo ya sabe que los argentinos son sencillitos, carismáticos y yo no quiero nada con tu bastardo. Ya, bueno, sí. Es que hay un detalle también, que mi mamá hace tiempo se ha ido a Argentina y nos ha dejado con nuestros tíos. Y cuando se le pronuncia esa parte a mi mamá, se enoja fatal. ¿Cuál parte? Que ella, o sea, mi mamá se ha ido a Argentina a trabajar y nos ha dejado a nosotros, nos ha dejado a nosotros con nuestros tíos. Ah, ok. Y ahí cuando... Pero cuando se le menciona la parte de qué? Eso, que... O sea, yo le quiero decir así, mami, como tú te has ido a Argentina y nos has dejado con mis tíos, yo también voy a dejar a mi hijo porque yo quiero ser feliz y todo ese rollo. Ok, ¿y tú vas a dejar Brasil para irte a Argentina o a otra ciudad? Ay, pandita, no me entiende. No, claro que te entiendo. Pero tú vas a dejar al hijo con el papá, porque tú te vas con otro hombre. Sí, en aquí, en Brasil. Exactamente. Ah, pero vas a seguir en Brasil. No, yo me voy a ir a Bolivia con mi nueva pareja y también quiero pedirle a mi mamá que me... que me describa ya en quién es. Ah, es que eso no me lo habías mencionado, ¿eh? ¿Cómo quieres que entienda? Con puntos que lo mencionas. Créeme, tengo dos bolas, pero adivino no soy. Ah. ¿Me entiendes o no me entiendes? Bueno, ya estamos listos. Tú te llamas Jocelyn, la bromeada es Lupe, el niño es que en cuestión es Leonard y... y la pareja se llama... ¿Yui? No, 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 la pareja, el papá de... de... de Leonard, con el que lo vas a dejar. Ah, Hugo. Hugo. Y yo me llamo Gastón, ¿te parece? Soy Gastón. Porque soy argentino y sencillito. Listo, señores, marcamos las bromas en directo desde el Panda Go Center. Estás atrapado en tu radio. Hola amigos del Panda Show Internacional, soy Hernaldo Zunia, el fan número uno del programa. Y que sigan con la chanza, con las bromas, que no cesen. Mmm, bromas. Listo, 14 después de la hora. Oh, Dios, creo que no entró bien la llamada. Oye, Jocelyn, ¿cuánto tiempo llegamos vos y yo? ¿Cuánto tiempo llevamos de relación? Yo diríamos que más o menos medio año. ¿Medio año? Hablando por Facebook, por WhatsApp. Pero yo estoy contigo en Brasil, ¿no? Claro, pero nos hemos conocido de... Ah, nos hemos conocido. Mediante Facebook. Listo. Yo te sigo en la historia. Ya. Hola. Hola, mami. Hola. Mami. Hola. Yo creo que se ha quedado mudo. Algo pasó con el teléfono porque dijo ola y de repente se cayó todo. A ver, voy a mandarlo nuevamente, ¿de acuerdo? Marco. Está bien. Al tacto. Ok. Yo creo que algo falló en la línea porque clarito se escuchó el ola y después mudo. ¿Qué será eso? No entiendo. Las líneas en Bolivia están peor que las de México. Yo supongo. Ya entró de nuevo. ¿Listo? Hola. Hola, mami. ¿Yo sí? Sí, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Qué pasa? Es que, mami, quería hablar contigo de una cosa. ¿Qué pasa? Es que, ¿sabes? Mami, no te vas a enojar, mami. Espero que me apoyes. ¿Qué? Me he salido de la casa. ¿Qué haces? No, ya estaba trabajando con el barrio desde ayer y ya tiene su cuarto y todo. Y yo ya me he salido de la casa. Ya no le aguanté a Lungo. ¿La, mamá? ¿Con vos? ¿Qué? De eso quería hablar, mami. Es que, ¿sabes? He conocido a un chico. Él es argentino y... Y, o sea, ya llevo mucho tiempo hablando con el fe. Ya hemos salido a veces aquí. Y yo quería... O sea, ya juntarme con él. Él sabe todo lo que ha pasado. ¿Ah, sí? Pero, pero, mami, él no quiere a Leonard. Y yo también, no sé. Ya le he dejado, me he salido de la casa y le he dejado a Leo con Lungo. ¿De qué es tu madre eso? Es que, mami, también entendeme. ¿Cómo tú cuando te has ido a Argentina nos has dejado con los tíos? Ah, pero yo no me lo voy a vivir con un hombre de ir a trabajar para ustedes también, pues. Pero, mami, tío, no. Ya me aguanté a Lungo también. Y su tiempo ya. Ya, pero el barrio de menos es un hombre, este Dios. Es gratuito y salir. A ver si hombre no quiere a León. Es un hombre que no vale la pena, pues. No, a mí él vale la pena. Me ha demostrado que me quiere, me apoya en todo. Pero, también, él tiene razón. Dice, vamos a vivir juntos. No. Si te quisiera, tendría que querer a tu hijo. Dios. Si fuera por el momento que yo ya me hubiera ido con el Ramiro, me hubiera ido a ir ahí, porque... Ay. Es que, mami, tíndeme. Ahorita yo ya me salí de la casa. Ahorita estoy con él. No, ya, ¿y cómo te voy a entender eso? No, mami, si quieres, puedes hablar con él, así vas a conocer y le vas a entender qué clase de persona es. ¿Qué te está diciendo tu madre? Todo bien, te escucho, pero tranquila. Todo tranquilo. No, es que no me entiende que yo me quiero ir contigo. ¿Le has dicho lo del hijo, que se va a quedar con el padre? Sí, le he dicho. Mami, ¿no quieres hablar con él? A ver. ¿Qué pasa? Aló. Aló, dígame. ¿Tanto gusto? ¿Qué te senté con mi hija? ¿Cómo le va a decir que le quiere y no le va a querer a su hijo? ¿Qué clase de hombre es, pues, para decir eso? ¿Para asignar un hogar? ¿Quién está viviendo más? ¿Tiene que quererse a su hijo más? ¿Qué clase de hombre es? Ey, tranquila, tranquila. No, pues, tranquila, carajo. Acá de ese que yo no estoy en ahí porque te reviento, mierda. ¿Cómo vas a decir a mi hija que se ve sin su hijo? Andá, plumas verdes, boluda. Yo estoy hablando con buena disposición y vos se está poniendo como una zorra. Oye, boludo vos, carajo, de mierda, ¿ya? Ey, tranquila. ¿Vos querés una patada en el orto o qué querés? Tranquila. Primero ni siquiera me ha permitido presentar y después se está hablando como guacamaya boliviana para estar diciendo puras estupideces. Ah, ¿y vos no? ¿Y vos no, carajo? ¿Viste con quién te has metido, huevón? Yo estoy hablando de una forma muy tranquila. Me ha dicho huevón. Le atino. Es bruja. ¿Qué es lo que pasa esto? Ey, cariño, explotó la bomba. Yo hablaba muy bien para decirle, está a presentarme, soy Gastón. Gastón. No, 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 no te preocupes que va a estar bien. No, 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 no te preocupes que va a estar bien. Ven conmigo. Ay, ¿cuál vas a venir por aquí para poderlo verte? Hola. ¿Y la Jazmín? La Jazmín está ahí, tiene su cuarto ya aparte, ya trabaja con Basilio. ¿Ella sabe? ¿Ella? Ah, no, no sabe. No sabe ella. Oye, mira, ¿y la vas a dejar ahí cuando te vayas? Sí, ella se va a quedar, me dijo. Entonces, yo de aquí a la otra semana me estoy yendo yo a la frontera, entonces voy a Chile. Porque me dijeron que está bien allá. ¿Y dónde? ¿Allá tienes gente? Sí. Chin, compadre, aguántame un segundito que me he ganado la pausa. Tengo que ir a enlazarme a la primera cadena. Chin, todo lo más interesante no puede ser. Pero regreso. Bueno, pues estamos de regreso en este martes. Señores, buenas noches y estamos en una broma. Híjole, Jocelyn, ella está en Brasil. Yocelyn, ¿estamos como en el clímax o estamos apenas en línea recta o estamos en qué etapa de tu broma? Platícame. No, panda, ya quiero que acabe, es que mi mamá está llorando mucho. Oye, a ver, ¿cuánto tiempo llevas pidiendo tu broma? Una semana. Una semana, ok. ¿Cuántas veces estuviste molestingando con tu broma? ¿Cómo? ¿Cuántas veces estuviste molestingando? O sea, yo creo que como ya no entiendes. ¿Cuántas veces estuviste fregando con tu broma? Ah, varias. Muchas veces. Ok. Otra preguntita. ¿Quién puso la temática de la broma? Yo, porque mi mamá siempre ha dicho eso que nunca deberíamos dejar a nuestros hijos por otras personas y siempre yo decía, ¿sabes? Yo solamente estoy haciendo exactamente lo que tú me pediste. Hay con algunas varientitas pues para darle el sazocito, ¿no? Ahora, yo supongo que tú sabías que la reacción era muy probable que tu mamá se pusiera así, ¿no? Sí. Pues ahí está. Entonces, no te entiendo. No te entiendo. Ya estás así como con la colita entre las patas. Pero yo no pensaba que iba a ser tanto. Una vez que me echó, para mí estás muy alta bien. Ok. Entonces, ¿tú ya quieres que cerremos la broma? Por favor. Pues listo, pues se encalienten y se siente aquí el público lo que diga. Marco en directo desde el Pandacool Center. Las bromas están en el Pandashow Internacional. Las bromas en el Pandashow. Al día de la primera que le escucho esta broma, mañana los invito a que escuchen la repetición. Métanse en Pandapop, Pandashow, Pandefm, la futura de radio. Buena es la broma. ¿Qué hacemos? ¿Vas tú, bollo? Sí. Ya no entendí. ¿Tú y yo? ¿Tú? Hola. Aló. Eh, señora Guadalupe, habla Gastón. Eh, mire. Yo quisiera que me regalen un cachito. Lo que pasa es que Jocelyn se ha puesto mal. Aló. Aló. Solamente pedí un cachito, ¿no? Que me trunara el teléfono. Ay, no, panita. Ay, no, panita. Yo solamente quería pedirle disculpas y decirle que vos te habías puesto mal por el asunto de que te está afligiendo. El tema de que ya estás muerta para ella y todo. Pero yo entré tranquilo. No, panita. No te vales, panita. Ay, no. ¿Crees que no me responda? No. Ok, entras vos. Entras vos. ¿Lista? Entras vos. Lista. Pero así estás afligida, ¿de acuerdo? Las bromas en el Panda Show. Y te voy a estar molestando por detrás. Que igual, de la igual manera, yo hablo en buen sentido, que quiero explicarle, pero que tu mamá es una grosa. ¿De acuerdo? Está bien, está bien. ¿Sabes qué grosa? No. Como muy grosa. Hola, hola, mami. ¿Qué quieres? Mami, no, yo no quiero terminar así. Hombre, para explicarle. Yo sí, ya te pido. Tú me vas a la hora, no se me cuele. Hombre, ya, escúchame. ¿Ya? Ya. ¿Qué estás dejando a tu hijo y yo, sí? Pítate de mí, de tus hermanos, en serio. ¿Ya? Sé feliz. Tener hijos lindos, no morenos como mi guagua. Tener hijos hermosos, preciosos. Sé feliz con ese hombre. Por pídate de nosotros, Dios. ¿Ya? Que una vez me he ido, ha sido para darles algo mejor. No me he ido agarrando por detrás de un hombre y dejarles a ustedes. Porque para mí siempre han sido primero, aunque esa vez me ha ido, Dios. Y he muerto por ustedes también, para que tengan algo. No me he ido tras un hombre. Ahora mismo, a ver, dime, ¿qué me costaba? A mí si mis hijos son grandes, ya me han dicho igual a mí, vamos, son grandes, van a venir a dejar y demás. No me voy a ir, Dios, ni por un hombre. El amor de un hijo siempre va a ser lo único, lo primero. No cualquier hombre. Ese hombre se va a pusir, igual te va a decir, tal vez, con la boca que lo he escuchado, a mitad. Y tú no eres solamente el chantaje. Hace drama la con Kiki. ¿Qué feliz con el conjunto ese, con el boludo de mierda ese? Yo sí tengo un muerto para mí. Mami, hay algo peor. Anda, mira que yo no hice nada, ¿eh? Ay, pandita. Oye, después, mami, yo solamente estoy haciendo los incidentales. Eso es todo. Lo que pasa es que yo creo, y he llegado a la conclusión, que tu mamá, tu mamá me escucha y le recae en el pincho. Ay, mamá. Esas voces que escucha y que dice, le ha de refunfunear hasta el cuscurrui. Tú sabes eso, ¿no? Ya, pandita, no me va a refuner, qué male. Y bueno, yo cuando le dije, bueno, que era la mamá, oye, pero le atiné con lo del nieto. Digo, porque todo lo que me planteaste la broma, todos se lo dijimos. Todo. Sí. Pero con lo del nieto, y más que le dije que estaba bien feito. Palabra textual. Ah, pero mi hijo no está feo. No, 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 ya sé que no. Digo, pues yo lo puse para, como te dije, para echarle ahí humor negro, ¿no? Pero, pero, pero aparte, ¿cómo dice la mamá cuando te comenta que tú vas a tener hijos bonitos? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Hijos lindos, blancones. Ya que vas a tener hijos lindos, porque bueno, tú sabes, un argentino, ¿eh? Un argentino con sangre mexicana, tú sabes qué es eso, ¿eh? Tú sabes. No, hay que probar. No, te va a romper el hocico, porque te está escuchando. Imagínate, ¿cuántos novios has tenido antes de Hugo? Un poco. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? Ya. Hugo es tu pareja, él es boliviano y vos sos boliviana. Sí. ¿Algunas veces has probado un brasileño? No. Ah, pero lo haces así como una actitud orgásmica de que no coincidió en un motor. No, nada que ver. ¿Y alguna vez has probado un mexicano? Peor. ¿Peor sí o peor no? Peor no. ¿Y qué se te antoja más, un brasileño o un mexicano? Ninguno, un boliviano. Ah, nada más porque ahí está tu marido y después te va a dar un trompón que te va a romper.